que se llamará a mi entender como el tema exacto ay que actualizada entonces no se si ustedes los que me siguen los que me conocen saben que hay un tema que yo siempre tengo porque fue un tema que creó una pauta en mi carrera hace muchos años que se llama caricias bueno ellos retomaron ese tema e hicieron un nuevo arreglo me van a perdonar cualquier problemilla pero realmente es para mi un número totalmente nuevo que la letra diga lo mismo es un arreglo diferente vamos a regalárselo con mucho gusto a ver que pasa que me hice acariciar tan debilmente que me colgué un clave en la cintura para que me naciera la tercera en el mismo lugar de poseerte me quise contener y de repente se me apagó el clave en un exceso y te voy a amar y te voy a amar y a combinar a mi manera y te voy a amar y te voy a amar la libertad de las mareas para ganar tu obicha con mi mano y recrime el terreno y el verano apenas y te voy a amar en la bondad y la fielesa con la puta con mi vida de las estrellas de mis galeras a tus labios nuestra ternura se hizo acaso cierta me quise contener tan debilmente de un par de caricias tras noches y seguido el amor sobre la luna jadeando jadeando de pasión por conocerte me quise contener y de repente me desperté adelante de suspiros y te abrazar y te abrazar seguramente de cariño como la más febril adolescente y te voy a amar y a combinar a mi manera y me voy a dar la libertad de las mareas para ganar tu orilla con mi mano y retenerte en el verano apenas y te voy a amar en la bondad y la fielesa con la puta complicitos de las estrellas de mis cadenas a tus labios nuestra ternura se hizo acaso siento y me voy a amar y a combinar a mi manera y me voy a dar la libertad de las mareas Para agarrar tu olilla con mi mano, y retenecer el pegado, apenas y no voy a amar la bondad y la fielza, con las dudas, son prisioneros estrellas, en mis cadenas, en tus labios, la ternura se hizo acaso. ¡Gracias!